¡Buenos días! Hoy quiero que hablemos un poquito sobre las fajas y que nos vayamos a entrenar glúteo en el gimnasio. Bueno, yo creo que esta es una de las preguntas que más frecuentemente me hacen y es que si es recomendable el uso de las fajas. Yo uso dos tipos de fajas, uso esta para entrenar y la cinturilla, pero yo personalmente tengo mis gustos a la hora de usarlas. No quiere decir que como yo diga es como se tiene que hacer, como les digo esto es algo muy personal. Bueno, la faja térmica, esta fajita me la han preguntado mucho, esta la conseguí en Amazon en las descripciones, voy a dejar el link directo por si la quieren adquirir, es demasiado buena, la calidad es excelente y esta la uso básicamente para el cardio, para sudar más. Punto final, no para entrenar, no para estar en la casa, solamente en el cardio. Esta absorbe súper bien el sudor, es de estas gruesas y a la hora de comprar una faja les recomiendo que tengan este borde, porque yo he tenido varias, hay algunas que no tienen este borde y se empiezan a rajar horrible. Entonces, estas térmicas solamente las utilizo para el cardio. Y la cinturilla, esta cinturilla, yo he visto que muchas personas entrenan con la cinturilla. Como les digo, estos son como gustos, preferencias, yo no la uso para realizar ningún tipo de fuerza, porque cuando estamos entrenando, lo que estamos buscando precisamente es fortalecer los músculos. Cuando nos ponemos una faja, los músculos todo el tiempo están contraídos, entonces ahí no estamos haciendo el ejercicio correctamente de contraer, estirar, contraer, estirar, porque el músculo todo el tiempo está presionado. Entonces, cuando nos quitemos la faja, vamos a notar que no hemos hecho ningún trabajo de fortalecimiento en esta zona core y esto puede ser perjudicial a largo plazo, porque como no tenemos fortalecida esta zona, el día de mañana se nos cae algo muy pesado, nos agachamos, lo recogemos y como no tenemos fortalecida esta zona, se pueden ocasionar lesiones. Entonces, yo personalmente no la utilizo. Esta solamente la uso en la casa, cuando voy a estar haciendo alguna vuelta en el carro, algo que no requiera ni el más mínimo esfuerzo. Relajada, la utilizo más o menos cuatro, máximo seis zonas y eso que no me la aguanto. Y más que todo es para moldear, para mejorar la postura, tratar de acostumbrar el abdomen para mantenerlo contraído, no así completamente relajado, distendido, porque lo que vamos a ocasionar ahí es acostumbrar a tener el abdomen súper salido, súper salido y por eso se nos ve la barriguita. Bueno, y esta cinturilla la adquirí acá en Colombia. Les voy a dejar el lugar donde la adquirí, pero obviamente en Amazon también pueden encontrar demasiada variedad. Lo que yo les recomiendo es que analicen muy bien. Si tienen el tronco largo, entonces adquieran una cinturilla larga. Si tienen el tronco corto como el mío, una cinturilla corta, porque me ha pasado que he comprado unas sin fijarme en eso y me llegan súper largas y me tallan en estos huesitos porque me llegan demasiado abajo, entonces me tallan, me tallan y es súper incómoda. Esta es demasiado cortica, versátil, lo máximo. Esta la compré acá en Colombia, están en proceso para envíos internacionales, entonces les voy a dejar acá el Instagram donde pueden ir a leer además muchísimas propiedades y beneficios del uso de la faja. Al principio me vieron utilizando este gel, este gelcito es ahora mi compañero fiel. Lo amo no solamente porque tiene componentes que mejoran muchísimo la textura de la piel. Esto no es la solución para la quema de grasa. Ustedes saben que para quemar grasita es indispensable hacer ejercicio y tener una buena alimentación, pero sí mejora demasiado con la textura de la piel. Tiene componentes reafirmantes, entonces cuando uno se lo aplica con el masaje, el masaje lo que hace es remover toxinas, mejorar la circulación y esto ayuda a mejorar la apariencia de la piel en esas áreas donde hay celulitis, donde la grasita está más acumulada. La constancia es la clave, entonces eso no me puede faltar. Además, porque ustedes saben que yo soy deportista, entonces aplicarme este gel que es caliente y frío me ayuda demasiado a relajar el músculo. Entonces yo lo que hago es, me lo aplico antes de entrenar, me pongo la cinturilla, me voy para el gimnasio, me quito la cinturilla, entreno súper duro, durante el cardio me pongo la faja térmica y después cuando termino de entrenar vuelvo a aplicármelo para relajar el músculo con un pequeño masaje y quedó, uff, delicioso. Lo que sí me falta es aprender masajes linfáticos para poder drenar todo ese exceso de agua con ese gelsito. Entonces las que sean cosmetólogas, déjenme en algunos tipsitos, lo voy a investigar igual y después se los comparto, porque con un buen masaje, direccionando como todos esos puntos linfáticos, eso también va a ayudar muchísimo a reducción de medidas. Reducción de medidas de retención de líquido, de agua, no de grasa. Estimula un poquito la circulación para que estas áreas donde más se nos acumula la grasa, mejoren, pero recuerden que no es la solución. Bueno, vámonos a entrenar glúteo, porque les tengo una rutina en polea que la van a amar. Para nuestro primer ejercicio vamos a necesitar un strap o una correa que nos dé un buen agarre. Estas correitas yo las compré en Amazon, abajo en la descripción les voy a dejar como siempre donde consigo mis cosas. La polea la vamos a dejar más o menos en la mitad, como un poquito más arriba de la cabeza cuando estén sentados. La posición inicial es como si fuéramos a realizar un puente individual. Apoyamos solamente el talón y elevamos la cadera. Y con la otra pierna vamos a comenzar a flexionar y extender. Cuando flexionemos vamos a controlar muy bien el peso, no vamos a permitir que la polea nos jale la pierna, sino que nosotros vamos a controlarlo. Vamos a flexionar bastante la pierna, casi que llevando la rodilla al pecho para que se nos estire completamente el glúteo, pero extendemos con fuerza y apretamos la pierna. Para nuestro siguiente ejercicio debemos cambiar el agarre, en esta ocasión voy a utilizar la barra plana, pero también pueden usar la que es un poco triangular. Lo importante es que puedan sostenerla de las dos manos. En esta ocasión bajé la polea completamente hasta el piso y vamos a necesitar una banca, un bench, un cajón como estos para poder realizar nuestro segundo ejercicio. Con los brazos completamente extendidos vamos a comenzar a jalar la polea mientras tenemos una pierna montada en el banco. Toda la fuerza se concentra en esa pierna y vamos a tratar de subir, extender la pierna completamente y luego bajar. Y si el banco no es tan alto, entonces vamos a flexionar la pierna de atrás para que se estire completamente el glúteo de la pierna que tenemos apoyada. Y como última recomendación, tratemos que la rodilla de la pierna que está apoyada en el banco no se mueva ni para adelante ni para atrás. Para nuestro último ejercicio cambiamos nuevamente el agarre, vamos a utilizar la correita que utilicé al principio, dejamos la polea completamente abajo y vamos a realizar patada trasera. Que no me falte mi break de aminoácidos, siempre me los tomo durante el entrenamiento. Posición inicial, el tronco inclinado hacia adelante casi que formando una mesita y la pierna que vamos a comenzar a extender vamos a comenzar con ella flexionada casi que formando un ángulo de 90 grados. Llevamos la pierna hacia atrás lo más alto que podamos y regresamos controlando el peso. Miren que yo trato de regresar la pierna más o menos al mismo nivel de la pierna que tengo apoyada. No permito que el peso me jale tanto que me llegue súper adelante, sino que lo controlo. Y al final 5 pulsaciones, o sea 5 corticas para rematar y agotar el músculo. Me despido por hoy, les mando un besito muy grande y déjenme en los comentarios que videito quieren ver próximamente. ¡Chao! En este ejercicio es muy importante siempre mantener la tensión, por eso cuando tengamos los brazos completamente extendidos, las pesas de la polea no deben chocar. La idea es que llevemos los hombros hacia atrás, comencemos a extender los brazos y flexionar, pero cuando flexionemos vamos a direccionar los codos hacia atrás. De esta manera vamos a enfocar todo el ejercicio en... ¡Suscríbete al canal!